El Comunismo Sucedió en Rumania en 1955, cuando acababa de instaurarse el comunismo en nuestro país. Tenía 14 años y estaba ilusionado con ir a visitar a mi padre. Él era un pastor consagrado que seguía a Dios con gran sinceridad. Lo último que me esperaba era que acabara en este lugar. Los comunistas querían controlarlo todo, incluso a las iglesias. Así fue que surgieron dos tipos de cristianismo. Los que apoyaban incondicionalmente al gobierno comunista a cambio de protección. Y los otros, como mi padre, que lo desafiaban a fin de predicar la verdad de Dios. He venido a ver a mi padre. Todo sobre la mesa. Todo será inspeccionado. Traigan al prisionero. Traigan al prisionero. ¡Tienen 20 minutos! ¡Ni un minuto más! ¡Hijo mío! ¿Padre? Mijail, ¿cómo has crecido? ¿Te encuentras bien? ¿Qué te han hecho, padre? Estoy bien, Mijail. No te preocupes. ¡Vayan terminando! Mamá dice que no te preocupes por nosotros, padre. Dice que... Si algo llegara a suceder, nos reuniríamos en el cielo. ¿El cielo? ¿Escucharon lo que dijo? ¿Está aquí? ¿Tu madre? No. Solo me permitieron entrar a... Está prohibido hacer preguntas sobre familiares. Mijail, han apelado por mi causa. Ya llevo aquí tantos años y aún no ha habido juicio. No nos permite apelar. No discutan asunto de juicios. ¿Y los miembros de nuestra iglesia? ¡Te dicen que no más preguntas! ¿Se encuentran bien? ¡Se acabó! ¡Tiempo cumplido! Pero si apenas... Por no atenerse a las reglas. ¡Se les acabó el tiempo! ¡Padre! ¡Ijaíl! ¡Vámonos! ¡Ijaíl! ¡Por favor! ¡Silencio! ¡Váltame! Por no atenerse a las reglas. ¡Sáquen al niño! ¡Padre! ¡Te amo! ¡Padre! ¡Te quiero, hijo mío! ¡Te amo! ¡Mantente firme en la fe! ¡Mantente firme! Lo haré, padre. Por la gracia de Dios. ¡Lo haré! Antorchas, héroes de la fe. Cuando declaré que me mantendría firme en la fe, lo dije en serio. Había visto a mis padres vivir conforme a su fe y siempre me había sentido parte de su misión, aún de muy pequeño. Ya se fueron los soldados. Ya basta por hoy. Y tengan cuidado cuando salgan. Y aquí tienen algunos panfletos para repartir entre la gente. Pero por favor, ten cuidado. Como siempre. ¡Gloria a Dios! ¡Qué magnífica familia tengo! Mi hijo me hace de vigía mientras enseño la Biblia. Y mi esposa distribuye la palabra de Dios clandestinamente. No se puede pedir más. Sobre todo tratándose de un pastor de la Rumanía comunista. Gracias por el estudio de la Biblia, pastor Grimbrandt. Hay menos sitios en Rumanía donde uno puede escuchar la palabra de Dios, tal como se la debe enseñar. Mayor razón aún para hacer todo lo posible. Para mantenernos firmes en la fe, aunque sea arriesgado. El corredor está libre. Con cuidado. Esconde bien la Biblia. En silencio ahora. Vayan con Dios. Buenas noches. Buenas noches, tía Alicia. Gracias sean dadas a Dios. Una reunión más en que el Señor nos amparó. Tenemos mucho que agradecerle a Dios. Una iglesia que prospera y una familia maravillosa. Espero que siempre sea así. Y yo espero lo mismo. Pero por ahora, a la cama, muchachito. Ay, ¿en serio? Claro que sí. Mañana tu madre y yo tenemos que asistir a un evento muy importante. Entonces los acompañaré. Mejor no. ¿Puedo hablar de Cristo a los soldados? Mañana no. Puedo repartir folletos con mucho cuidado. Tú lo sabes. Buenas noches, Mijail. Esta reunión de todas las iglesias ha sido organizada por el gobierno comunista. Quiere que apoyemos sus iniciativas. Y agradecemos al camarada Stalin por congregar a todos nuestros credos bajo un mismo estandarte. El Partido Comunista. Y ahora en adelante ya no me llamen obispo. Llámenme camarada. Ese es el hombre del que le hablaba. ¿Y qué tal reaccionó a nuestra oferta? Protección a cambio de apoyo al gobierno. Sería un necio si escogiera no cooperar. Dudo mucho que vaya a defraudarnos, coronel. Sergio, ¿qué opinas de todo esto? Es una vergüenza. Llevamos horas escuchando discursos de los líderes de las iglesias y todos apoyan a los comunistas. ¿Y qué has hecho tú al respecto? Richard, comprende que tengo que pensar en mi familia. ¿Y no has dicho nada? Richard, es una vergüenza. Tantos pastores y todos tienen miedo de plantarse firmes por sus creencias. Debes reivindicar el nombre de Cristo llamando las cosas por su nombre. Si lo hago, puede que me arresten y que te quede sin marido. Este no es momento para acobardarnos. Excelente. Aquí viene a dar su discurso. Hoy se nos ha congregado en calidad de ministros religiosos para solicitar que trabajemos con el gobierno por el bien de nuestra patria. ¡Magnífico! Pero, ¿cómo podemos respetar a un gobierno que niega la existencia de Dios? Que nos impide que leamos la Biblia y clausura los recintos donde nos congregamos a adorar a Dios. Un gobierno así no se merece nuestro apoyo, sino nuestra conmiseración y desdén. ¡Silencio! La vergüenza debería darnos no defender a nuestro Dios. ¡El pueblo de Rumanía nos necesita ahora más que nunca! Esta iglesia se edificó para adorar a Dios. ¡Para adorar a Dios! ¿Por qué no nos iba a defraudar? ¡Pero, coronel! ¡Coronel! Richard, dijiste lo que muchos de nosotros no nos atrevimos a decir. Pero ahora te echarán encima los leones. Debes irte de Rumania ahora mismo. Sergio, es justamente cuando viene el lobo que el pastor debe hacerle frente, en lugar de huir. La gente nos necesita aquí en Rumanía y en Rumanía nos quedaremos. Tiene demasiada influencia sobre la gente. De eso podemos encargarnos nosotros. Denos la orden y... No, eso solo empeoraría las cosas. Mirenlas, qué fáciles son de convencer. No, creo que el señor Grumbrandt nos podría ser de mucha utilidad. Si no acepta nuestros argumentos por las buenas, recurriremos a otros más persuasivos. Hiciste lo correcto. Y ya no hay vuelta atrás. ¿Qué harás si vienen a buscarte? Tendremos que ser valientes y continuar haciendo todo lo posible por instruir a todos acerca de Cristo. Incluso a los comunistas. Incluso a los comunistas. ¿Acaso no recuerdas lo que dijo Jesús? Ama a tus enemigos. Haz el bien a los que buscan perjudicarte. Oraré para que Dios me conceda esa clase de amor, Padre mío. Buen hijo. ¿Y ahora qué duermas bien? Padre. ¿Sí? ¿Crees que el gobierno nos está espiando? Después de lo que dije hoy, es posible, Mijail. Pero aunque así fuera, seguiremos trabajando para Dios. Debemos orar para tener valor. Es aquí. La consigna es seguir de cerca a cada movimiento de One Run. Buenas tardes, Pastor Wumbrand. Andrei, ¿qué haces por aquí? Cualquiera pensaría que estarías en tu casa alistándote. Vine a recoger mi traje, Pastor. Entonces, nos vemos en unas horas. Bueno, pues... Si no me presento yo, no hay boda. Ya regresó mi padre. Debe estar por llegar en cualquier momento. ¿Por qué no vas comiendo tú? Yo esperaré a tu padre. Señor, te agradecemos las muchas bendiciones que nos das. Acompaña a mi padre. Sigue dándonos valor y de nuevo para continuar con tu obra. Amén. Amén. ¡Qué bueno! Ya se fueron. ¡Alto! ¡Suélteme! ¡Silencio! ¿A dónde me llevan? ¡Déjenme ir! ¡Dije silencio! ¿Ya llegó mi padre? Aún no, cariño. Vete a dormir. Estoy segura que está bien. No te puna. No te puna. Que descanses. Dios mío. ¡Ayúdanos! ¿Y usted es? Soy... Soy Richard Wurmbrand. Incorrecto. Usted era Richard Wurmbrand. De aquí en más, será Vasily Giorgescu. Recluso número uno. Richard Wurmbrand ya no existe. Llévense al preso. Pero no puede ser. Según nuestro registro, su esposo ha abandonado el país y... Malversación de fondos de la iglesia. Típico. Richard jamás haría una cosa así. Ah, no. Claro que no. Tiene que decirme adónde se lo han llevado. ¡Me ordena! Ya escuchó el informe. Su esposo se ha fugado. Ha huido del país. Ya no me haga perder más tiempo. ¡Y váyase de aquí! Así es. Pasó por aquí. Le dije que su esposo se había fugado del país. Además... También tenemos planes para ella. He dicho que quiero nombres. Todos los de esta lista están muertos. ¿Quiénes más colaboraban con usted? Déjese de jugar conmigo. Se me está agotando la paciencia. Si quiero, puedo mandarlos a matar. Pero... Le soy más útil con vida. Solo la suficiente como para bajarle esos humos que traje. Y usarme como ejemplo de alguien que ha recapacitado. Espléndido. Alguien que ha visto la luz del comunismo. Por fin empezamos a entendernos. Pero a la fuerza. Lamento tener que defraudarlo, coronel. Pero el comunismo jamás podrá triunfar sobre el poder del amor de Dios. Dios nos transforma desde el interior por medio de su amor. No desde el exterior y por la fuerza. Pero si aún ni siquiera la ha probado, le sorprenderá lo que es capaz de hacer un poco de sufrimiento físico. Coloque su mano sobre mi corazón. Si late rápido, demostrando que siento temor, quedará claro que Dios no existe, ni tampoco hay vida eterna. Pero si late con calma, como diciendo, me dirijo hacia la presencia de aquel que me ama, entonces, quien tendrá que recapacitar es usted. Dios existe y hay vida eterna. Bien. Entonces, ¿qué le parece si aceleramos su encuentro con Dios? Y conozco a la persona para ayudarlo a llegar a su destino. ¡Brinzaru! Hola, Cristiano. ¡Madre! ¡Mijay! ¿Qué sucede? Bienvenida a casa. Traté de impedir que entrara. ¿Quién es usted? ¡Déjala! ¡Lárgate! ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere? Los tiempos se están cambiando, camarada. El muchachito. ¡Ah! Ya no necesita otro cuarto para él solo. Es un nuevo día en Rumania. Y todos compartimos lo que tenemos. Pueden quedarse como una habitación. Las demás las ocuparán miembros de las fuerzas policiales. ¡La policía! Pues muy bien. Estaré encantada de tenerlo como huésped oficial. ¿Qué? ¡No! Espero que se sientan a gusto en nuestro hogar. ¡No puede vivir en la casa! ¡Escúpenos! ¡No puede! ¡Ve conmigo, Mijay! ¡Madre! ¡No quiero compartir nuestro hogar con esos policías! ¡No tenemos alternativa, Mijay! Además, tú no tendrás que compartir nada con nadie. Quiero que te mudes a vivir una temporada con tu tía Alicia. ¿Cómo dices? Pero tú me necesitas aquí a tu lado, madre. ¡Mijay! Es solo por una temporada. Este sitio es demasiado peligroso para ti. Y debo continuar la obra con los demás creyentes. Seguirás asistiendo al colegio y te aplicarás bien. Y así yo seré la única que se exponga al peligro. Quizás cuando regrese mi padre podemos... Mijay, ojalá las cosas se dieran así. Pero tengo el presentimiento de que tu padre no regresará tan pronto como esperábamos. Es posible que no volvamos a verlo por mucho tiempo. ¿Y bien? Pues es bastante terco. ¿Aún nada? ¿Nombres? Solo tres. Sabina, Mijay y Dios. O sea, cuando no está inconsciente. Podría intentar aumentar el dolor. No. Se me ocurre algo más efectivo. Tal vez haya llegado el momento de infringirle otro tipo de dolor. Como por ejemplo. Lo único que hace este hombre es pedir que le dejemos ver a su familia. Tal vez si viera lo que le está ocasionando a ellos su falta de colaboración, cambiará de parecer. Me causó gran alegría ver a mi padre. Aunque solo fuese por unos breves momentos. Cómo lo extrañaba. Y cuán agradecido estaba de tener aún a mi madre. ¡Mijay! ¡Mijay! Soy yo, tía Alicia. ¡Mijay! 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 Tía Alicia, pude ver a mi padre. Debemos comunicarnos con mi madre. Mijay, oh, Mijay, tu madre ha sido arrestada. ¿Arrestada? También arrestaron a mi madre. ¡No! Veo que está rezando. ¿Por su familia, quizás? Pues le tengo noticias. Muy buenas noticias. Rumania está construyendo un nuevo canal. Las obras tomarán varios años y, bueno, su esposa tuvo la amabilidad de ofrecerse como voluntaria. No, en el canal no. Oh, Sabina, que Dios te acompañe. Ah, y también, eh, su hijo se las ha arreglado bastante bien por su cuenta. Sí, efectivamente. Luce con orgullo el pañuelo rojo de los estudiantes comunistas. Seguramente estará muy orgulloso de él. Mijay. Pensé que eso le levantaría el ánimo. ¿Se da cuenta? Podría haber hecho mucho más por su señora y su hijo de haber cooperado un poco más. Al fin y al cabo, de todos modos, ambos terminaron trabajando para el gobierno. Reflexione. Hablad a nuestros enemigos y orad por los que os ultrajan. ¿Con qué orando otra vez? ¿Por su familia? No, coronel. No estoy orando por ellos. Estoy orando por usted. Estoy... estoy orando por usted. Entonces no pierda su tiempo. Sus oraciones no tendrán efecto sobre mi persona, como tampoco lo han tenido sobre su familia. Además, ¿qué clase de ayuda puede esperarse de un Dios que ni siquiera existe? No. Si hay algo de lo que estoy convencido, es que Dios existe y que nunca me ha abandonado ni a mí ni a los míos. Señor, estoy convencido de que estás conmigo, incluso en este lugar. Sé que también estás con mi familia. Ayuda a Mijay a permanecer firme en sus convicciones. Eres el primero de tu colegio en vestir este pañuelo que simboliza los principios del comunismo. ¡Lúcelo con orgullo! ¡No! ¡Me niego a ponerme su pañuelo rojo! ¿Cómo te atreves? Los comunistas echaron a mis padres a la cárcel porque creen en Dios. ¡Me siento orgulloso de mis padres! ¡Estoy orgulloso de ser cristiano! Te ruego que acompañes a Sabina. Dale fuerzas para soportar la prueba. Y denuedo, denuedo y amor para compartir tu palabra con los demás. ¡Deprisa, sarta de inútiles! ¡Está prohibido hablar! Y Jesús dijo, Regocijaos y gozaos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Como ven, Dios puede hacer que nos regocijemos aún en nuestros sufrimientos. Dios puede ayudarnos cuando oramos. Sé que estar preso no es fácil para ninguno de nosotros, Sabina. Pero doy gracias a Dios que estés aquí. Cuando nos hablas de Dios, nos ayudas a soportar este martirio. Sabemos que Dios está presente en nuestro corazón. ¡He dicho que se callen! ¡Ey! ¡Tú eres la esposa del pastor ese, ¿no es cierto? ¡La cristiana! Así es. ¿Y ustedes ya tienen a Cristo? Pues, cristianita, usted no parece estar obedeciendo mis órdenes. Me habían dicho que los cristianos se portaban bien y eran... ¡Obedientes! ¡Ah! Puede ser que en realidad no seas cristiana. Quizás nos veamos obligados a bautizarte. ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¿Y qué te parece, Dimitri? ¿Pero qué están haciendo? ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡De pie! Por favor, mis costillas. Creo que están... fracturadas. ¡De pie, he dicho! Y espero que eso te enseñe una lección. ¡Guárdate tus prédicas para ti misma! ¿Tú también te bautizas? ¡Cierra tu boca a casa! Sabina, ¿estás bien? No, pues lo que estoy es bien mojada. Pero, gloria a Dios. De todos modos, me hacía falta un baño. Ven, Sabina. Nos ocuparemos de tus heridas. Bájenlo. Tómese un descanso. ¿Tiene algo que decirnos? ¿Qué? ¿Qué? Los perdono. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo perdono, coronel? Lo perdono por todo esto. Lo perdono por todo lo que me ha hecho a mí. Y a mi familia. Por... Por cada golpiza. Se le ha soltado un tornillo. Quizás unas cuantas golpizas más lo ayuden. Coronel, es posible que muera pronto. Y... Algún día... Usted también morirá. Los dos tendremos que comparecer ante Dios. Yo... Yo me siento preparado. ¿Y usted? Este tiene para rato. A la celda de los incomunicados. No debe ver a nadie. Ni siquiera a los guardias. Ya me cansé de sus palabras. ¿Por cuánto tiempo? El que sea necesario. Señor mío. Señor mío. Ya... Ya no soporto más. ¿Para qué me tienes aquí? No lo entiendo. ¿Qué será ese sonido? Parece... Sí. Sí, sí lo es. Es código, Morse. Sí. Soy... Un... Pastor. Llevo... Un año... Incomunicado. No he hablado... Con nadie. Yo... Trabajé... Para... Los comunistas... Los comunistas... Hicen muchas... Cosas... Terribles. Lastimé a mucha gente. Necesito confesarme. ¿Dios... Será capaz de... Perdonarme? Sí. Dios... Te ama. Él... Puede... Perdonarte. ¿Qué es lo que le pasa? Tiene tuberculosis. Pues al menos póngale una inyección. Así por lo menos estará alerta durante el juicio. ¿Juicio? En este país nos ceñimos a la ley. ¿Acaso no lo sabías? Llevo aquí todo este tiempo. Y ahora deciden darme audiencia. Tiene algo que declarar en su defensa. Tengo que... Que... Esto no tiene sentido. Está demasiado enfermo. Que si tiene algo que declarar en defensa propia. ¿Qué tiene que decir en defensa propia? Que... Que amo a Dios. Ni el más mínimo cambio. Pues bien, entonces... Lo sentenciamos a 20 años de trabajos forzados. ¿20 años? Pero si este hombre está muriéndose... No vivirá ni un mes. Échenlo en la celda número 4. La de los que esperan la muerte. Que se muera por obstinado. Ya me cansé de este hombre. Señor... Creo... Que... Me estoy muriendo. Acompaña a mi familia. A mi... Sabina. Ayúdala. Usted. Usted. Esta. Usted. Y usted también. La alborotadora. Deshagámonos de ella. Oh, Sabina. Toma. Esto te ayudará a protegerte del frío. Me han dicho que... Está en la celda donde ponen... A los que están por morir. Sí, lo es. Aunque hay algunos como nuestro Richard... Que parecen desafiar a la muerte. Ya lleva aquí seis meses. El responsable de ello es Dios. Come. Es todo lo que tenemos. Primero daremos acción de gracias. De modo que tú también eres cristiano. Hace un tiempo... Cuando me tenían incomunicado. Alguien... No sé... Un pastor... Me guió a Cristo. Código Morse. Doy gracias a Dios por ese hombre todos los días. Amigo. Por fin nos conocimos. Siempre te estaré agradecido. Mi hermano. Entonces entonemos un cántico de gratitud. Pero ¿cómo? Si no tienes ningún instrumento. Ah... Pues si Dios puede servirse de unos golpes en las paredes. ¿Acaso no usaremos las cadenas que nos atan para dedicarle a Él una melodía? ¿Acaso no usaremos las cadenas que nos atan para dedicarle a Él una melodía? Permíteme ayudarte. Y la Biblia dice que si padecemos con Él, con Él también reinaremos. ¿Qué? Pero... ¿A dónde me llevan? Lleva demasiado tiempo inconsciente. Será mejor que lo atendamos. Yo le limpiaré las heridas. ¿Tenemos más trapos? Ahí está. Listo. A ver qué se puede hacer. Pues bien. ¿Continuamos con el sermón? Richard, pero si acaban de castigarte por predicar... ¿No te parece que es hora de tomarte un descanso? Soy pastor. Tengo que predicar. Y además, hice un trato con el guardia. ¿Un trato? Sí. Así es. Un trato. Yo predico y Él me propina una golpiza. A Él le conviene. A mí también me conviene. De modo que manos a la obra. Además, la última golpiza debería cubrir con creces este próximo sermón. Te has enterado de las últimas amnistía. Seguramente esto obedece a presiones externas sobre el gobierno. ¿Y? Soltarán a algunos prisioneros y a otros, pues, ahí adentro lo están decidiendo. Vasily Giorgescu, alias Richard Wurmbraith, lleva aquí ocho años. Su conducta no ha cambiado. Desháganse de él. Debes intentar dormir un poco. ¿Pero qué? Sígame. ¡Falo, Richard! ¡Que Dios te acompañe! Si al menos pudieran decirle a mi familia que los amo. ¡Bien difícil! Tu hijo también está preso. ¿Cómo? No puede ser. Dicen que es ladrón. Parece que es de familia. Lástima que no estuviste ahí para ayudarlo, viejo. Dios mío. Cuida a mi familia. ¿Qué me harán ahora? ¡Contra el paredón! Señor Jesús, soy tuyo. ¿Qué? Pensé que iban a fusilarme. ¡Estoy libre! ¡Libre! Sabina. ¡Richard! ¡Oh, mi querido! Pensé que no volvería a verte jamás. Sabía que Dios te guardaría. No sabía. Tanto tiempo ha pasado. ¿Te encuentras bien? Me dijeron que estuviste trabajando en el canal. Pensé que estarías muerta. ¿Qué fue de mi Jail? No te preocupes. Ven. Qué bueno estar de vuelta en casa. Richard, está bien. Ven acá. Ven. 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 Y Jesús dijo, regocijaos y gozaos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¡Mijail! Padre, oh padre, te liberaron. Mi querido Mijail. Todos reunidos otra vez. Gracias a Dios. ¿Lo ves, Richard? Dios nos mantuvo firmes. Y estamos más dedicados a Él que nunca. Pues entonces, no perdamos el tiempo. Demos gracias a Dios por el privilegio de haber sufrido por su causa. Y volvamos a encomendarnos a Él como familia. ¿Y después? Y después, nos pondremos manos a la obra una vez más. No hay tiempo que perder. El pueblo de Rumanía necesita más que nunca la palabra de Dios. Ya prácticamente se me ha olvidado todo lo que sabía de la Biblia en el tiempo que pasé preso. Pero hay cuatro cosas de las que estuve seguro en todo momento. Primero, que Dios existe. Segundo, que Jesús es nuestro Salvador y que va con nosotros o nos acompaña a todo lugar. Tercero, que sea lo que sea que nos pase en esta tierra, tenemos la certeza de la vida eterna. Y la cuarta, que el amor de Dios, aun cuando nos torturan, siempre es la mejor salida. Tras su liberación, Richard insistió en ayunar y dar gracias a Dios durante tres días consecutivos. Aprovechó esos días para escribir todas sus experiencias en la cárcel, incluyendo cientos de sermones y poemas que había compuesto y memorizado. Incansable predicador del Evangelio, volvió a predicar prácticamente de inmediato. Como la ley no permitía celebrar reuniones, él y su congregación comenzaron a reunirse en los bosques con el pretexto de celebrar el cumpleaños de uno de los presentes. Richard predicaba en las fiestas. Celebraban onomásticos todos los domingos. A la larga, volvieron a arrestar a Richard. Cuando la noticia se filtró a la comunidad cristiana internacional, se armó gran revuelo. El gobierno ofreció liberarlo a cambio de 10 mil dólares. El dinero se reunió de inmediato y Richard fue liberado. Para entonces, poco después, Richard Sabina y Mijail se mudaron a Norteamérica, donde fundaron La Voz de los Mártires, organización que ayuda y crea a conciencia de los muchos cristianos que padecen persecución en todo el mundo. Incansables en su misión de predicar el Evangelio y ayudar a quienes sufren persecución por su causa, continuaron trabajando hasta la muerte de Sabina en el año 2000 y la de Richard en el 2001. Mijail Wurmbrand continúa la obra de sus padres como miembro de La Voz de los Mártires. En el 2006, Richard Wurmbrand fue escogido por el pueblo de Rumanía, entre las 10 personas que mayor influencia ejercieron en la historia de Rumanía. Muchas personas más llegaron a enterarse de los horrores de la era del comunismo en Rumanía a través del testimonio de Richard Wurmbrand frente al Senado de los Estados Unidos en 1966, pues pudieron ver de primera mano las marcas de las torturas a las que había sido sometido. El gobierno comunista de Rumanía colapsó en 1989. El ministerio de los Wurmbrand continúa hasta la fecha. El ministerio de los Mártires. 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 Gracias por ver el video.